Uno, dos, ya, da una vuelta. Muy guapo. Feli, lo primero que hemos hecho ha sido cambiar tanto el nombre como la imagen del restaurante. Lo hemos dejado como el jardín-restaurante y hemos cambiado la cartelería exterior para que tenga más que ver con un jardín. Me gusta, me gusta. Cuando yo llegué estaban todos los carteles rotos, hechos polvo y la sensación que daba era que seguro, seguro que estaban cerrados. Pues sí. ¿Te gusta el nombre? Sí, me gusta el nombre y la nueva imagen. ¿Sí? Venga. ¿Vamos pasando? Vamos. Dale, vámonos. Adelante al nuevo jardín. Adelante, chicos. ¿Parece otro sitio? ¿O no? Joder, qué cambio. Es muy bonito. ¡Olé! Con el nombre que tenía, del jardín, no había ni siquiera una hoja de perejil. Así que, ¿qué hemos hecho? Hemos colocado este cuerpo de iluminación colgante desde el techo y la mesa, un mini huerto de hierbas aromáticas. Me he quedado impresionado, la verdad, que me encanta. Sobre todo, que ya hay luz, hay iluminación y se ve otro cambio, se ve otro aspecto. Ahora me gustaría enseñaros la terraza, que creo que ahí el trabajo ha sido súper fino. ¿Vamos para allá? Vamos para allá. Venga. Otra cosa completamente diferente, ¿no? Diferencia, vamos. Antes era como una terraza un poco desangelada y ahora, mobiliario nuevo, todas las luces, plantas un poco más de vida. Muy bueno, me encanta, preciosa. Aquí hemos colocado este centro de plantas colgantes desde arriba, los arbolitos por el camino y esa especie de jardín vertical en ese lado, artificial, que no lo tienes que regar, que también le da otro rollo muy, muy guay. Pues sí, menos mal, porque yo te veía regando todo el día. No, yo por lo menos no he visto en Plasencia ningún local como este. Precioso, me encanta. Estoy ahora mismo súper emocionado y súper contento de este nuevo jardín. Lo primero, muy buena pinta, ¿verdad? La verdad que tiene una pinta... Bueno, os cuento cómo hemos construido la oferta para el jardín. La mayoría de los productos que hemos utilizado son productos de la tierra. Siempre se ha comido muy bien en Extremadura, ¿verdad? Primero, los entrantes. Tenemos un pastel de berluza y salsa tártara al eneldo. Después nos vamos a la empanada de piso extremeño y huevo duro. Un arroz de pollo y alcachofas con un alioli de tomillo. Unas croquetas de patatas escabechadas con huevos rotos. Las carnes. Unas albóndigas en salsa de almendras con setas y tomillo. Después unas carrilleras ibéricas estofadas con ciruelas y licor de bellota. Un solomillo de cerdo en la plancha con un pastel de patata y pimiento de lujo. Después, tres pescaditos. Un rodaballo con judías verdes, tomates al orégano y jamón ibérico. El bacalao con lasaña de berenjena. Y el salmón a la provenzal con calabacín y espárragos. Ahí lo tenéis, ¿eh? ¿Os sentís capaces de llevar adelante una carta como esta? Sí. Bueno, pero ahora tenéis ganas de comer, ¿verdad? Bueno, de probarlo. Sí, ¿no? De probarlo. Habrá que probarlo. Bueno, venga. Encárgate, Feli. Vamos repartiendo. Venga, vamos repartiendo atenedores. ¿Cómo están las albóndigas? Están muy buenas. ¿Sí? Me alegro un montón. Adiós que vas, adiós comida basura, adiós todo el lastre anterior. Claro, un punto nuevo, inflexión y con un futuro, pues, la verdad que ilusionante. ¿Qué te parece el rodaballo, Carmen? Muy rico. Le he dicho a Chicote que si vuelven con los que va, que me largo. A mí esto me gusta más.